El 27 de septiembre de 1821, después de una larga lucha que duró 11 años, se consuma la independencia de México con la entrada del ejército trigarante a la capital del país y la firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Con cuetones y canciones se celebró con optimismo la independencia de una nación que parió un Estado en bancarrota, desorganizado y endeudado. Así, el 21 de julio de 1822, Iturbide es coronado como emperador de México, lo cual da inicio al primer imperio mexicano. En medio de disputas y conspiraciones en contra de su gobierno, el emperador Agustín de Iturbide disolvió el Congreso Nacional e instauró, de manera provisional, la Junta Nacional Instituyente. El 2 de diciembre de 1822, el joven brigadier Antonio López de Santana desconoce desde Veracruz el gobierno de Iturbide y se levanta en armas. Posteriormente, con la firma del Plan Casamata, firmado en Tamaulipas el 1 de febrero de 1822, se complementa el Plan de Veracruz y se exige tanto la elección de un nuevo gobierno como el reconocimiento a la autoridad de las diputaciones provinciales. Como resultado de las presiones y después de reinstalar el Congreso disuelto, el emperador Agustín de Iturbide abdica el 22 de marzo de 1823. Finalmente, el 29 de aquel mes es declarado inexistente el Imperio Mexicano. Dos días después, el Congreso nombra un triunvirato formado por dos insurgentes y un realista, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete, con el fin de ejercer como supremo poder ejecutivo. Este 31 de marzo del 2023 se cumplen 200 años del primer triunvirato mexicano, el cual encaminó la toma de posesión del primer presidente de México, Guadalupe Victoria.